Oh, Death, won't you spare me over till another year? Muy buenas amigos, bienvenidos a Martínez Game Bros. Continuamos aquí exactamente donde lo dejamos. Estamos con Jess y Mike. Vamos a ver qué cojones quiere Jess. Una fotito. ¿Puedo hacernos una fotito, hombre? Ah, no jodas, que soy yo. A ver, poco más, coño. Oh, Dios mío, es perfecta. Somos la mejor parita del mundo. Flipa. Con tu correo. Deja la cámara a mano y puede que te deje empezar mi book de fotos en la cabaña. Qué guarrón. Vale. Anotado. Pero qué frío hace aquí fuera. Eso es algo a lo que puedo poner remedio. ¿Qué se supone que vas a hacer? Ah, se me ocurren varias cosas. Putos paseíos, ¿eh? Emi es tan tonta como parece si de verdad cree que va a poder interferir en lo que tenemos. Si tenemos suerte, intentará seguirnos hasta aquí y se la comerá un oso. Creo que sacas lo peor de ella. ¿Tú crees? Está muy celosa. Que se joda. Fuertecita. Aunque por ahí hay otro camino. Parece que no le llega la corriente. O sea, que el otro camino es para esto. Pues vamos a ello. ¿Eh? ¿Un tótem puede ser? Un tótem. A ver qué colorcito tiene. Blanco. O marrón. Ah, no, pues es rojo. Joder, chaval. No sé dónde han visto el rojo ahí. Yo no he visto rojo ninguno. A ver. Dios, todo, ¿eh? Hay que hacerlo. Qué guapo. Qué guapo todo. Lo mejor es real, ¿eh? Ah, que soy yo ya. Me pongo a ver. ¡Hola! Joder, si está aquí a nuestra vera el hijo de puta, chaval. Está todo el rato pegado a nuestro culo. Qué tío rancio. Madre. Es como ver una puta peli, ¿eh? Yo no paro de estar asombrado y gozándolo. Con la nieve cayendo. ¿Cómo enfoca la linterna? La luz de la linterna es... ...quisita, ¿eh? ...una escapada sexual. Buah. ¿Dónde te paras, no? ...de cuando Hannah y Beth. Qué raro que siga aquí. Bueno, la investigación aún está abierta. Vale. Esto me da muy mal rollo. Con respeto, ¿no? A ver. Estén donde estén. Seguro que les alegra saber que todos pensamos en ellas. Es un pensamiento muy positivo. ¿Ves? Yo voy a intentar en esta partida tener contento a todo el mundo. A ver si consigo que muera la menos gente posible. Aunque si alguien tiene que morir... Ojalá sea no Jessica o... ¿Qué ha sido eso? ¿Has oído eso? Pues sí. He oído algo. Sí. ¿Qué es eso, tronco? ¿El tío lanza llamas y hace cosas raras o cómo? Joder. No llegaremos a la cabaña con este obstáculo en el camino. Pues no pienso volver a ese refugio, a ese museo de cera. Y se... ¡JES! Tomad por culo, Jess. Joder. Oye, Jessica. Sí. Hola. Estoy bien. Joder. Me has dado un gusto de muerte. ¿Qué me vas a contar a mí? Eh... ¿Te has golpeado en la cabeza? Que yo sepa, todavía conservo mis siete extremidades. ¿Siete? Sí. ¿Puedes salir? Pues... No lo sé. No puedo ver casi nada desde aquí. ¡Heroico! ¡Saltaré! Vale, ya voy a por ti. No te muevas. No te muevas. No te muevas, hijo de puta. Oye, guapo. Por aquí no hay nada. ¿Por qué no me ayudas a mover el carro? No. Ya voy. Tranquila. Ayúdame a moverlo, anda. Que sí. ¿Por qué no me ayudas, dice? Y luego ella no hace nada, la hija puta. Ah... Vaya lugar más chungo nos ha tocado, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Joder! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? ¡Ah! Sí. Sí. Estoy bien. Continuemos. No hay que hay. ¿Vale? ¿Vale? Pues mejor por el otro lado. Vamos a empezar la primera que hay por aquí y luego ya subimos. Pero pústale bien. ¡Pústate! ¡Blanco! ¡De la suerte! ¿No? Sí. La imagen tenía pinta de ser una suerte de la hostia. No sé. No sé por qué te enfocan a Mike así de sospechosos. Yo no he visto nada raro. Puto juego que te mantiene en tensión todo el rato, ¿eh? No sé si en qué momento vas a tener que atar algún botón. No sé si en qué momento vas a tener que fumar puros. Es de aquí. Ah! Un puro. Es un lugar extraño para venir a fumar puros Fue hace poco ¿Quién habrá sido? Es que sí, ¿eh? Hola Esto es algo Histórico Vaya bad cueva Puede ser de los latinos americanos, ¿no? No creo que los primeros Diesen rienda suelta a su creatividad, ¿no? No, no, vale Joder Hay que salir de aquí, ¿eh? Vueltecita Siempre se tiene que dar una vueltecita, ¿no? ¿Hay nada por aquí? Me decía yo Este sitio se cae a pedazos Si no se puede estar en ningún lado, no jodas ¿Está en la calle? Un rayo de esperanza Bien Bien ¿Qué es por aquí? Por aquí ni nada ¿No? ¿Por qué me han puesto esa... Esa cámara? ¿Hay algo por aquí? ¿En serio? ¿Puedo venir? Míralo ¿Otro tótem Que nos íbamos a dejar ya Y además uno medio de ruido, ¿no? Ah, no, que es raro Amarillo Uf Pues no es amarillo, ¿no? Era marrón Qué mal rollete Vamos Vamos Joder, se ha puesto ya adelante La he cagado Bato lenta Dale, uno, coño Vaya, vaya Cuando yo os dijo cabaña Me imaginé algo Digno de Lincoln Tú espera a ver la habitación, Lincoln Vaya ¿Vas a ponerte en plan presidente erecto? ¿Quieres montar en el Air Force One? Vale Deja eso para el discurso ¡Oh! Un telescopio Voy a ver los árboles Voy a ver las nubes Voy a ver la cabaña Oh Vaya ¿Estás bien? He visto a alguien en la cabaña No jodas ¿Qué? Déjame ver No me digas eso, eh, zorra ¿Qué ha sido eso? Pero eso no estaba en la cabaña Eso estaba aquí Aquí a mi vera Oh, no me jodas ¿Qué es esto? Este cartel Eh, Jess No te alejes, ¿vale? ¿Qué pasa? Es solo Que este cartel pone que a veces hay osos por esta zona ¿Osos grizzly? Oh, Michael Acabo de tener una gran idea ¿Qué? Vamos a abrazar a un oso Muy bien Venga, fuerza Venga Será mejor que no lo hagamos O no Voy a esperar mejor a llegar a la cabaña Y cuando llegue a la cabaña lo dejo No es por aquí Por aquí he venido Claramente además Es por aquí ¿No? Sí Debo Pues en realidad es que no quiero dejarlo hasta que no termine el capítulo Para ir con un par de vídeos por capítulo yo creo que está bien Bueno, es que tampoco sé cómo son de largo los capítulos Lo mismo me tengo que hacer cinco vídeos por capítulo Un ciervo, qué guapo ¡Cuidado, cabezo de chorlito! Puto bicho Enfagado ¿Putas ratas con alas? Oh, pobrecito Mikey El pobre pajarito te ha hecho mierda encima ¡Qué asco de bichos! Transmiten enfermedades y mierdas ¿Qué rayo? Transmiten enfermedades y mierdas Michael, paranoias Ah, joder, Dios Ya podías haber despejado un poco el camino antes de mandarnos por aquí ¿En serio? ¿Qué? No te hacía de los que ven el vaso medio vacío ¿Alguna idea? Apártate, cenizo Joder, si no puede ser más fácil escalarlo, tío Mike Paralítico Oye, Mike Creo que tienes algo en la cara Sí, me parece que toca otra vez Se va a cagar, hombre, la porra esta Vale, vale Muy bien, si eso es lo que quieres No jodas Yes No jodas ¡Sammy! Vaya lío, chaval ¿Me podrías ayudar a encender el fuego? Ah, es que me iba a meter en la bañera Ah ¿Y no necesitas que te ayude con eso? Buen intento Ah, venga ya Vale, Josh A ver si sabes cómo hacer para tener agua caliente en tu gran y lujoso refugio Ay Sin agüita caliente no te hay bañito, eh, amiga ¿Qué ha sido eso? Es que sí, eh Yo voy a oír eso, chaval Me meto otra vez en el baño y me cierro ahí con pestillo para toda la vida ya Espera ¿Hay algo por aquí? Acá hay una puerta muy abierta ¿Qué es esto? A ver 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 Ok No, no le he dado la vuelta Tengo que cogerla Por si acaso hay algo en el otro lado Una polla ¿Es la foto del psicoanalista? Qué mal rollo Más cositas ¿Qué es esto? Una tarjeta de un puti Tatuador Ah, la mariposa que lleva tatuada, ¿no? En el brazo ¿Qué más? Esto es Hana, ¿no? Ok Qué cotillas esta tía, ¿eh? Bueno Soy yo, pero Que no para la tía Calla ahí abajo Un cacho de foto, ¿eh? Ah, ya Seguro que lo he ido pensando en Mike Gilipolleces Gilipolleces varias Nada más ¿Eh? ¿El espejo? Ah, no Joder, que hay que crear un espejo, chavales Es un... Un corcho lleno de cosas Vaya, Hana Pues vale Tiene una foto de Mike ahí Nada más, ¿ya? Claramente esta era la habitación de Hana Algo más por aquí Una habitación más No De hecho, no me dejan ni pasar Los putos ratas A ver, ¿qué más? Fuertecita Ah, vale Ah, vale Por aquí salimos a la principal Ya, ¿no? Sí Donde estaban las máscaras Estas quedan un mal rollo Que te cagas Yo apuesto que acabaremos con mantas Pa' abajo, pa' abajo Pa' abajo Puedes conseguirlo, tío Confiamos en ti Sí Totalmente ¡Woohoo! Ánimos, Josh Ánimos Vale Estoy seguro de que en algún rincón de este sitio Teníamos un tablero de espiritismo Lo del espiritismo Oh, sí, que bien pensado No funciona Error Lo hacíamos constantemente Yo y... Oye, Josh No tener agua caliente Puede ser un problemilla ¿No crees? Sí Sí, tan solo tengo Que encender la caldera Está en el sótano A ver si Podéis encontrar el tablero de espiritismo Chris Vamos Seguimos al sótano Será como buscar un tesoro Sí, vale Supongo Genial Ya veréis Mola mucho ¿Te vienes a dar una vuelta? Ok Fucking nigga Vamos al sótano Con nuestro querido amigo Josh Eh ¿Viste que manté a Chris y a Ash juntos en una misión? Me pareció que les vendría bien estar a solas Es que sí, eh Ojalá Chris se lanzase Siempre se queda paralizado ante la idea de que ella lo rechace Eso no va a pasar nunca ¿El qué? Como él no se lance en nada Y conociendo a Chris No se lanzará como no haya alguien apuntándole con un arma ¿Qué es esto? ¿Qué te ha dejado aquí Josh? Una foto Tú y tus hermanas Sabes, Sam Dime, Josh Tan solo quería decir ¿Qué? Que significa mucho para mí que hayáis venido todos este año Y, bueno Que tú hayas venido Josh En serio, tío Hemos venido por ti Vamos A superar todo esto Juntos Tan solo quiero que lo pasemos bien, ¿vale? No te rayes, tampoco tanto, zorra Deja de hacer pal y digo Oye, cuidado al pisar Creo que voy a poder sobrevivir a unas míseras escaleras Ok Perdona por haberte hecho bajar aquí Si con esto consigues agua caliente, no me importa Bueno, tampoco me gustaría demasiado que bajases tú sola ¿Sabes? Oh, ver Menudo sitio más tenebroso Si No es recomendable bajar solo ¿Qué es esto? Graciosa Ha debido de ser duro jugar al béisbol con tanta nieve No, no fue en invierno, idiota Bueno, solíamos venir en verano y nos lo pasábamos en grande Venía toda la familia Mamá Papá Mis hermanas Era una competición muy reñida Lo dábamos todo en el campo En fin No se puede volver atrás Hay una nueva realidad, ¿verdad, Sam? En fin Se ha soñado algo con eso No puedo arreglar este chisme, ¿no? ¿Puedes sujetar esto? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido qué? Dame luz aquí para ver lo que estoy haciendo Oye, por favor, no dejes... Joder, qué chungo, chaval De iluminarme hasta que acabe, ¿vale? Venga Quieto Muy bien Ok Vale, primer paso Tenemos que aumentar la presión del agua para poder encender la caldera Parece bastante complicado En realidad, es muy fácil Perfecto Mucho mejor Vale Chócalas Sí Casi se queda sin chocar ¿Qué es eso? Podría ser muchas cosas y... Ninguna agradable Eh, déjalo ya Te estoy... Haciendo un yos, ¿eh? Menudo susto te has llevado No me he asustado No, no, tú Tan solo has saltado porque querías hacer acrobacias Dios mío Tú también estás asustado ¿Qué? No Te has puesto pálido y todo No, no Qué va He estado muchas veces aquí abajo Hay todo tipo de ruidos A veces el viejo refugio eructa y todo Vale Tú también has oído eso, ¿no? ¿Josh? ¿Qué? Tiene un ritmo Extrañamente regular Pero... No tiene nada de normal Iré yo a comprobarlo Que soy la puta ama Iré a comprobarlo ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué te preocupa tanto? Estoy casi seguro de que... No ha sido nada Bueno, defiende el fuerte mientras me aseguro ¿Vale? Como quieras, señorita ¡Chis de puta! ¡Chis de puta! ¡Aaah! ¡Chis de puta! ¡Chis de puta! ¿Cómo lo has temado más parámetros? ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga ya! ¿Por qué están cerradas las puertas? ¡Para que no pueda entrar nadie! ¡Qué cojones! ¡Os hemos jurificado! ¡Hijo de puta, el Chris! ¿Qué? Buena, ha sido buena, muy buena. Espera, ¿pero por qué has hecho eso? Aquí abajo hay un montón de cosas de pelis viejas. ¿Cómo ibas a aprovechar una oportunidad semejante? ¿Va? ¿Va en serio? ¿Estabas metido en todo esto? No, pero ojalá, ojalá lo hubiese estado. Puedo admitir que es posible que tu estúpida bromita tuviese algo de coña y todo. ¡Maestro chistero! No he dicho nada sobre tus chistes, solo que tu bromita fue tonta. Estabas realmente acojonada, admítelo. ¡De eso nada! Venga, pero si te has miado encima. Por amor de Dios, ¿qué llevas puesto? He escuchado la llamada. Oh, por favor, dime que vas a hacer voto de silencio. Vale, vale. ¿Has encontrado eso, al menos? ¡Tototochón! Aquí está el billete y el reino de los espíritus. Tenemos la ouija. Mirad, ¿sabéis qué? Paso. Ya he tenido bastantes sustos por esta noche. En mi bola de cristal veo un baño caliente. ¿Vale? Divertidos. Oh, tened cuidado con Josh. Y aquí ya voy a dejar el vídeo que ya... Se me va a acabar el tiempo, yo creo. Aquí, justo con el psicólogo, ¿ok? Aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado el vídeo. Se agradece un like, que ya sabéis que siempre nos ayuda. Y gracias por elegirnos, jugadores. Gracias. 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 Gracias por ver el video.